Para sentir tu amor solo me basta mirarte Y entender el motivo que me hace vivir Para sentirme vivo solo basta tocarte Y perderme en tu cuerpo para nunca salir Solo tú me has enseñado a vivir Este amor lo guardé para ti Y por eso te digo hoy Toma, toma de mí lo que tú prefieras Déjame amarte a mi manera una vez más Deja en mis ansias todos tus encantos Abrázame que estoy deseando Llevarte a la eternidad Toma, toma de mí lo que tú prefieras Déjame amarte a mi manera una vez más Deja que mis labios besen los tuyos Para hacer este momento imposible de olvidar Y nomás con mirarte Se me para el corazón Y échale, échale, échale a mis abacales musicales Toma, toma de mí lo que tú prefieras Toma, toma de mí lo que tú prefieras Para hacer este momento imposible de olvidar Toma, toma de mí lo que tú prefieras Hola, mi nombre es Oscar Urbina Jr. Y aquí estamos ya filmando Es el primer día que vamos a filmar el video de lo que tú prefieras Y estamos bien contentos y un poquito nerviositos Porque siempre me ponen nerviosos antes de empezar Pero al ratito nos acomodamos Aquí estamos en el set Aquí están mis camaradas de la canal Ya listándose, por allá anda Memo Que le están haciendo el make-up Lo están disfrazando por ahí Pero aquí estamos echándole ganas Toma de mí lo que tú prefieras Déjame amarte a mi manera Una vez más Aquí gozándola Terminando este video Toma de mí lo que tú prefieras Déjame amarte a mi manera Una vez más Deja que mis labios besen los tuyos Para hacer este momento Imposible de olvidar Otra vez más Como pueden ver Es poquito Un poquito cansado Pero Echándole ganas aquí para los videos Echándole 100% A la cara de musical Y nomás con mirarte Se me para El corazón Y éstele y éstele A la cara de musical Si tú quieres ganas Si tú quieres ganas Deja que mis labios besen los tuyos Para hacer este momento Imposible de olvidar Vamos aquí Trabajamos duro Y agradecemos a toda la gente Que estuvo participando aquí en el video Y le agradecemos también A la cara de musical Echándole ganas aquí en el video Este, ojalá Y que nos apoyen Porque de verdad Estamos teniendo todo el corazón Todo el esfuerzo Mejor que nunca A la cara de musical Oh ¡Gracias!